Jueves Santo, del Evangelio de Juan 13, 1, 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego, echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Nos adentramos en el Jueves Santo, día del amor fraterno, día del sacerdocio, día de la Eucaristía. Desde la celebración de la última cena hasta el prendimiento en el huerto de los olivos van a suceder tantas cosas que resulta imposible digerirlas en una tarde. De ahí la insistencia de nuestra Madre, la Iglesia, en que intensifiquemos la preparación mediante la cuaresma. La última cena. Momento de intimidad. Jesús sabe muy bien lo que hace. Los discípulos apenas se percatan de que es la última vez. Pero algo sagrado, grandioso, está sucediendo, y ellos lo intuyen. Jesús sigue los ritos de la Pascua judía, pero también añade y cambia. Esto es mi cuerpo, mi sangre, que será derramada por muchos. Haced esto en memoria mía. Y ahora se pone a lavar los pies de sus amigos. Me llamáis maestro, y hacéis bien. Pues si yo os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Lo que yo he hecho con vosotros, hacedlo vosotros con los demás. Y después, sentado de nuevo en la mesa, Jesús abre su corazón. En la tarde noche del Jueves Santo, tendremos mucho que meditar sobre la palabra y lo que está sucediendo. Tras la celebración de la última cena, la visita al monumento, la hora santa, la noche de angustia, el Jueves Santo tenemos que leer y orar los capítulos 13 al 17 del Evangelio de San Juan. Encontraremos tanta riqueza en la palabra de Jesús y tanto amor. Los sentimientos más profundos vividos por el Señor en su última noche y mostrados en intimidad a sus discípulos. Dios, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.